El día de ayer casi se ha cerrado ya el acuerdo de límites entre San Fernando y Girón. Una población que no sabía dónde es a San Fernando, la Asunción o a Girón, una gran población ha quedado satisfecha con los límites que Girón, la Comisión de Límites de San Fernando, Girón y la Comisión de Límites de la Prefectura, ha logrado ya, hemos logrado definir estos límites en conformidad con la población y ayer en la socialización en el barrio Santo Cristo se presentó ya esta propuesta definitiva. Se espera que en los próximos días con el señor Prefecto se logre ya firmar ese acuerdo de límites definitivos entre el Cantón San Fernando y nuestro querido Cantón de Girón. Entonces una catálica ha quedado en Calonari, y para que no sólo dividings las curvepas y también se encuentra en forma directa a través de ese tipo de dilapsoe entre el recurso mínimo y cubre de atención los pertes con el pudor y el atatal y el descanso es un comparison de motor que seeking toả desde el principio de la Vou�라qué y luego en donde tiene que seguir El reporte se negó y se olvidó con la jelly de esteità mañana le RJC está en claro lo que tiene es como ver anego de la medida muy bien la gente enЛqueña la tiene enyear lo que va a hacer el Largt equipo gather cortico empleo dem Saldad Cossos chadros del This de la ciudad de México. el grupo del país en화ase el internet por eso entonces las propuestas que se solucionan Gracias por ver el video.